Cuando uno comienza a estudiar un curso de fenómenos de transporte en ingeniería química, bien sea de pregrado o de posgrado, una de las mayores preocupaciones que surge es el dominio de temas matemáticos que se requieren para ser exitosos en el curso. Y sí, es cierto que se requiere cierto dominio de temas matemáticos para entender y resolver este tipo de ecuaciones que se presentan como las que vemos acá. Uno de los temas es la resolución de ecuaciones diferenciales, del que no vamos a hablar acá, y otro que suele generar mucha preocupación es el de manejo de la notación vectorial y tensorial, particularmente el trabajar con cantidades físicas tensoriales con las cuales uno nunca ha trabajado en cursos previos de la carrera. Sin embargo, me gusta recordar a los estudiantes que estas ecuaciones lo que hacen alusión es a la conservación de tres cantidades fundamentales que se conservan en el universo, el momentum, la energía y la masa. Y que lo que nos dicen estas ecuaciones básicamente es como ciertas cantidades físicas como la velocidad, la presión, la temperatura, la concentración de especies químicas varían de acuerdo con el tiempo y con la posición, y que la aparición de cantidades físicas tensoriales como por ejemplo esta del gradiente de la velocidad, se debe básicamente a la forma en que esta cantidad física de la velocidad varía en un campo tridimensional. De este modo, he preparado este video para ayudarles un poco con el entendimiento de la aparición de estas cantidades tensoriales y del manejo de su notación. Bienvenidos. Muy bien, entonces comencemos hablando primero de las cantidades físicas. ¿Por qué hay cantidades físicas escalares, vectoriales y tensoriales? Bueno, básicamente porque tienen diferente complejidad. Las menos complejas de todas son las cantidades físicas escalares, las que llamamos también tensor de orden cero, ya miraremos a qué nos referimos, y son cantidades físicas que quedan descritas solamente con mencionar la magnitud. Y con la magnitud me refiero a expresar un número y unas unidades de algo. Por ejemplo, una temperatura de 15 grados centígrados, esa es la magnitud, 15 grados centígrados, y la cantidad física, temperatura queda descrita con esa magnitud. 15 grados centígrados o 60 grados Fahrenheit, o por ejemplo la masa, 60 kilogramos o 120 libras, esa cantidad física queda completamente descrita únicamente con la magnitud. No hay razón para ninguna ambigüedad. En cambio, si yo quiero expresar una cantidad física como la velocidad, no queda completamente definida esa cantidad física, es decir, su magnitud. Por ejemplo, 60 kilómetros por hora. Ejemplo del Transmilenio, que se desplaza a 60 kilómetros por hora, eso me indica con qué magnitud de velocidad se desplaza, pero pueden ser 60 kilómetros por hora en sentido norte-sur o en sentido sur-norte, ¿no? Y son cosas físicas completamente diferentes, 60 kilómetros por hora en esta dirección o en esta dirección. Porque si yo estoy parado acá y el Transmilenio va en esta dirección, a 60 kilómetros por hora pues me atropella. En cambio, si va a 60 kilómetros por hora, pero en esta otra dirección pues no me atropella. ¿Visto? Entonces no queda completamente definida la cantidad. Necesito la magnitud, 60 kilómetros por hora o 3 metros por segundo, lo que sea, pero necesito además una dirección y ahí sí queda completamente definida. Y lo llamamos tensor de orden 1, tiene un nivel más elevado. ¿Cómo lo puedo representar? Ya vamos a ver que lo puedo representar como flechas, pues un vector no es una flecha, pero una flecha es una forma de representar un vector. O como una serie ordenada de números, tres números escalares, que tiene que ver con la dirección, también vamos a ver eso, y también es importante mencionar que esas cantidades físicas son independientes del sistema de coordenadas, y bueno, algunas cosas de notación, la magnitud la puedo representar de esta manera, de estas otras maneras. ¿Y qué otras cantidades físicas vectoriales conocemos? Pues la aceleración, la fuerza, la cantidad de movimiento, momentum o momento, al ser el producto de escalar la masa por la velocidad que es un vector, también será una cantidad física vectorial. Miremos un momentico a qué nos referimos con que la cantidad física vectorial la puedo representar con una flecha o con una serie de tres números ordenados. Miremos. Consideremos este caso típico del flujo de un fluido dentro de un tubo, que va moviéndose con alguna velocidad, que depende de la posición, entonces tenemos la velocidad que es una cantidad vectorial, y yo podría poner algún sistema de coordenadas dentro de ese tubo, por ejemplo este sistema de coordenadas cartesianas, y mirar la velocidad en algún punto en particular, por ejemplo este punto de acá, un punto de X, Y, Z. Ahí la velocidad tendrá algún valor, aquí está el vector velocidad, y pues esta flecha nos representa esa cantidad física vectorial la velocidad, porque el vector nos indica para dónde va, va en esta dirección, no va en esta otra, ni en esta otra, ni en ninguna otra dirección, sino que va exactamente en esta dirección, y la magnitud estará determinada por la longitud de ese vector, ¿no?, lleva esta velocidad, si fuera la mitad de rápido, pues la velocidad sería algo así, el vector iría hasta acá nada más, si fuera el doble de rápido, bueno, tenía que ser el doble de largo. Entonces, pintar una flecha, que es una forma, o un vector, es una forma de representar una cantidad física vectorial. Pero esta no es la única forma de representarla, también sabemos que yo el vector velocidad lo puedo representar de esta manera, no mencionando sus componentes, que en este sistema de coordenadas cartesianas serán B, X, B, Y y B, Z, si fuera un sistema de coordenadas cilíndricas o polares, serían B, R, B, T y B, Z, o si fuera un sistema de coordenadas esféricas, sería B, Z, B, Z y B, FI, perdón, B, R, B, FI y B, Z, para el sistema de coordenadas esféricas. Y pues bueno, a eso nos referíamos cuando decíamos que yo podía presentar esa cantidad física vectorial a través de tres escalares. Los escalares van a cambiar, si uso un sistema de coordenadas cartesianas serán los números que aquí me representen, si cambiara un sistema de coordenadas cilíndricas los números no van a ser iguales, no van a coincidir, pero lo que sí va a coincidir es la cantidad física. La norma del vector va a coincidir, su magnitud y la dirección, independientemente del sistema de coordenadas utilizado, de la base utilizada, va a ser el mismo. Y bueno, hay otra forma interesante e importante de representar a este vector, que es lo que está aquí mostrado y básicamente es como si fuera una suma de vectores. ¿Cuáles vectores? Bueno, pues esta barrita morada de acá, BX, con esta de acá BY, con esta BZ, ¿cierto? Si arranco, sumar vectores geométricamente, no la arregla el paralelogramo, es ubicarme en el inicio, me muevo lo que me indica este vector morado de acá, lo que me indica este otro y lo que me indica este otro y la suma de todo me va a representar el vector velocidad. Y yo lo puedo escribir de esta manera, ¿no? ¿En función de qué? De estos escalares, BX, BY y BZ, que no son otros que los que están acá, ¿cierto? Que es la magnitud del vector en cada una de estas tres direcciones, que además coincide con la proyección del vector, si yo proyecto este vector hacia el plano Y, por ejemplo, hacia el eje Y, tendría la proyección del vector hacia el plano Y y me daría exactamente este B sub Y de acá, ¿no? Me daría esa magnitud, este segmento, esta longitud de segmento en la dirección Y. Y lo sumo de esta manera, siendo que BX y BY y BZ son escalares, los puedo sumar como vectores para que me dé un vector, ¿cómo lo hago? Multiplicándolo por los vectores unitarios, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir toda esta suma? Pues hay que moverse BY cantidad en la dirección Y, BX cantidad en la dirección X, o sea, este segmento de acá, y BZ cantidad, o sea, este segmento de acá en la dirección Z, y la suma de todo eso me da el vector velocidad, de manera que yo puedo representar ese vector velocidad de esta manera, con base en sus vectores unitarios, que ya lo sabemos de nuestros cursos previos de matemática, los puedo poner como IJK, o como EX, EY, EZ, o como le gusta al profesor Bert, D, 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 X, D, Y, D, Z, son todas formas de representar los vectores unitarios. Bueno, aquí no hemos visto nada nuevo, solamente hemos repasado temas viejos que se han visto en cursos previos, pero creo que recordar esto nos va a ayudar también a entender un poco más la notación tensorial, que va a ser importante en nuestro curso. Entonces vamos ahora sí a volver a nuestra discusión de cantidades físicas, escalares, vectoriales y tensoriales. Ya habíamos hablado de las vectoriales, pasemos ahora sí finalmente a ver las tensoriales. Muy bien, volvemos entonces a nuestra presentación para continuar hablando de las cantidades físicas tensoriales, también llamadas tensor de orden 2, ya hablaremos respecto a esto, y son cantidades físicas que necesitan no solamente una magnitud y una dirección para quedar representadas, sino que requieren aún más información. específicamente cuál, la información de una segunda dirección, ya miraremos eso. Entonces requiere una segunda dirección, eso es lo novedoso, así como el vector yo lo podría representar con flechas, la cantidad física vectorial como un vectorcito de una flecha, aquí no hay algo equivalente, pero sí se puede representar con una serie ordenada de números. Pero como la cuestión es más compleja, no va a ser con tres números como antes, sino con una serie ordenada de nueve números, cada uno asociado con la pareja de direcciones. Entonces para el vector necesitaba yo tres números, cada uno asociado con la dirección, vectores unitarios IJK, indicaba que necesitaba tres números para representar la cantidad vectorial, aquí necesito son parejas, nueve parejas de como especies de vectores unitarios o más para que esos nueve números me representen a la cantidad física tensorial. Y generalizando uno podría hablar de tensores de orden N. Entonces recordemos, el escalar dijimos algo novedoso hoy, que es un tensor de orden 0, el vector, un tensor de orden 1, y lo que llamábamos tensor, lo novedoso del tensor realmente es un tensor de orden 2, pero todos los tres son casos particulares de algo general, que es tensor de orden N. De acuerdo con esta definición, es que el tensor de orden N puede representarse como una serie ordenada de ciertos números, ¿cuánto? 3 a la N, cada uno de los cuales está asociado a N direcciones particulares. Entonces el escalar no está asociado con ninguna dirección particular, serían 0 direcciones particulares, entonces N valdría 0, y 3 a la 0 me daría 1. O sea que el escalar queda definido con una serie ordenada de un número, o sea, un solo número, o la magnitud, ya que ha definido la cantidad escalar. El vectorial sí tiene una dirección asociada, ¿cierto? Una dirección particular asociada, entonces N valdría 1, y 3 a la 1 me daría 3, entonces tendría una serie ordenada de tres números, para que quede definida la cantidad pictorial, como ya lo dijimos. El tensor, tensor de orden 2, el N valdría 2, me quedaría 3 a la 2, 9, entonces me daría una serie de nueve números que lo definirían completamente, tal como estábamos diciendo ahora. Bueno, y con esta claridad, estas claridades nos faltan solamente dos cosas por cubrir en este video. Uno, lo que tiene que ver con sistemas de notación, y otro, finalmente, ¿de dónde es que vienen esas cantidades tensoriales? Entonces, respecto a la notación, aquí retomamos un poco lo que vimos hace un momento, acerca de la forma de representar cantidades vectoriales, en función de la suma de sus vectores unitarios, aquí otra forma de representar vectores unitarios, que la usa, por ejemplo, el libro de Dean, en vez de IJK lo llama EX, EY y EZ, pero son vectores unitarios. Entonces, ya sabemos que mi cantidad física vectorial, por ejemplo, la velocidad, la puedo representar como esta suma. Esta suma, yo la puedo poner de esta manera, ¿sí? Porque en vez de hablar de XYZ, yo podría hablar de X1, X2 y X3, ¿cierto? La dirección X1, X2, X3. Entonces, lo hago así para generalizar, entonces, hablaré de las direcciones X1, X2, X3, la puedo poner como la suma, desde 1 hasta 3, del X sub Y, ¿cierto? Entonces, X sub Y sumado desde 1 hasta 3, me darían X1, X2, X3, equivalente a direcciones X, Y, Z. Entonces, lo puedo, toda esta carreta, en vez de escribir todo esto tan largo, lo puedo escribir más corto, que es un punto clave en la anotación. Hay anotaciones que son un poco complejas de entender, pero la regla básica de la anotación es escribir menos. Entonces, ¿qué les gusta a ustedes? Escribir más, mucho, mucho más, y que la cosa sea como más evidente, o escribir una anotación resumida, escribir mucho menos, y que tal vez sea menos evidente. Bueno, pues yo creo que es mejor escribir menos, lo que pasa es que si no es tan evidente, pues toca aprender bien a qué se refiere esa anotación, y eso es precisamente lo que estamos haciendo aquí en este momento. Entonces, esta sumatoria también yo la puedo representar de una manera aún más resumida. ¿Por qué? Porque las sumatorias, estas sumatorias bien aburridas, son sistemas tridimensionales, el mundo es tridimensional, sistemas de coordenadas, tres coordenadas, X, Y, Z, R, Theta, Z, R, Phi, Theta, no, siempre son tres. Entonces, la sumatoria siempre va a ser desde Y igual 1 hasta Y igual 3. Entonces, ya sé que la sumatoria va a ser siempre de Y igual 1 hasta Y igual 3, pues puedo ahorrarme poner eso y poner simplemente sumatoria, ¿cierto? Entonces, sumatoria a los vectores unitarios multiplicada por la componente de cada vector unitario. Recuerden que venimos de para acá. Entonces, lo puedo ver así, o lo puedo ver así, o aún más. Ya sé que es una suma, sé que es una suma siempre de 1 a 3, pero además sé que siempre es una suma, pues me ahorro el signo de sumatoria. Y aún más, sabiendo que siempre es una sumatoria a estos vectores unitarios, pues me puedo ahorrar escribir el vector unitario, solamente escribir la velocidad como b sub i, ¿listo? Entonces, puedo escribir el vector de esta manera, más largo, o lo puedo escribir simplemente como una cantidad que tiene un subíndice asociado a una dirección. Y eso me debería saber que es una cantidad vectorial. Entonces, es mucho más cortico de escribir, puede generar dudas al que no sabe esta diapositiva que estamos viendo, pero ya uno que la vio, sabe que si la cantidad física tiene un subíndice, pues es una cantidad física vectorial. Y bueno, miremos cómo quedarían estas notaciones para el caso de las cantidades físicas tensoriales. Entonces, aquí no hablamos de vectores unitarios, aquí les hablaba porque no es solamente una dirección, sino que son dos direcciones, entonces cuando combino los tres vectores unitarios de una dirección con los tres vectores unitarios de la otra dirección, tengo son nueve parejas de vectores unitarios, lo que llamamos las diadas unitarias, aquí representadas de esta manera, y esto lo podría llevar como una suma, aquí no está escrito, pero en vez de una suma de tres términos, con el vector una suma de nueve términos. Entonces, el tau ij, para la diversidad, es una cantidad tensorial, llamada tensor de esfuerzo, pero puede ser cualquier cantidad tensorial, su componente ij multiplicada por la diada unitaria ej, es decir, el primer término más el segundo más el tercero, así hasta el noveno, entonces escribir eso es muy largo, escribir esos nueve términos es muy largo, nadie lo va a hacer, entonces preferimos escribirlo de esta manera, sería el equivalente al caso del vector. O lo otro, igual que el caso del vector, pues lo pongo como una serie ordenada de números, en el caso del vector eran solo tres números, pues los ponía como un vector, aquí tengo nueve números que tengo que ordenar, donde además se deben a tres direcciones, a dos direcciones, ¿cierto? Entonces yo pudiera poner una dirección como columnas, otra dirección como filas, y poner los nueve números ordenados de esa manera, es decir, utilizar una representación de matriz, entonces me sirve porque me ordena los números, pero además es muy útil porque las operaciones que involucran estas cantidades físicas vectoriales y tensoriales siguen la regla del álgebra de matrices, lo que uno vio en su curso de álgebra lineal, de multiplicación de vector por matriz, etcétera, etcétera, se cumple para las operaciones que uno hace con estas cantidades físicas vectoriales y tensoriales, y los operadores diferenciales, como el operador diferencial NABLA que vimos al inicio. Bueno, y ya teniendo claro esto, lo que nos falta mirar es de dónde salen estas cantidades tensoriales en el mundo de fenómenos de transporte, y eso lo voy a mostrar ahorita en otra parte del video, haciendo ver que, como les decía al comienzo, tiene que ver con cantidades físicas, escalares, vectoriales y tensoriales, de las que ya hablamos bastante y ya tenemos más claro, y cómo ellas varían punto a punto en el espacio, donde por lo tanto aparecen operadores diferenciales que me hablan de cómo varía una variable en el espacio, bien será derivada respecto a X, Y, Z, o con operadores diferenciales tipo NABLA. Eso es lo que vamos a ver en la siguiente sección del video, mirar esta variación de cantidades físicas en el espacio, cómo lo puedo representar, y cómo finalmente ello me lleva a la aparición de cantidades físicas tensoriales. Veremos primero el caso más sencillo de todos, tener una variable escalar, como la temperatura, y que esté variando solamente en una dirección, así que tendré una distribución de temperatura unidimensional. Por ejemplo, el caso de una varilla, un alambre, al que lo sometemos a una transferencia de calor de algún tipo, logrando que haya una distribución de temperatura en esta dirección, que pues hemos llamado X. Tendremos entonces una variable dependiente, temperatura, y una variable independiente, X, y podremos mirar cómo es esa distribución, que tendrá alguna forma, aquí nos hemos imaginado que sea esta. La pregunta interesante es, cuando uno quiere conocer el valor de la función, en un punto, cuando ya la conozco en otro. Entonces, específicamente, quiero saber cuánto va la temperatura en el punto X más delta X, en este punto de acá, no lo conozco, a partir de un valor que sí conozco, que es la temperatura evaluada en el punto X. ¿Cómo puedo conocer eso? Bueno, pues la clave me da la derivada, que como recordarán ustedes por la definición, en este caso la derivada de T de X, la derivada total de T de X, es el límite cuando delta X tiende a cero, de T de X más delta X menos T de X sobre delta X. Utilizando esta definición y despejando, yo puedo saber cuánto vale T de NX más delta X a partir de T de X, simplemente sumándole que, este producto, entre quienes, delta X, que es la diferencia entre los dos puntos, el punto en el que yo conocía el valor de la función, el punto en el que no lo conocía, estaban separados por la distancia de delta X, entonces arranco en el punto donde conozco la función, y le sumo que, el valor, de la diferencia entre los dos puntos, multiplicada por la derivada, esto siempre y cuando, el valor de delta X, tiende a cero, entonces vemos que, este factor es clave, la derivada absoluta de T de X es clave, para lograr conocer, el valor de la función en un punto desconocido, a partir de un punto conocido. miremos ahora un caso bastante más complejo, ya no tenemos una cantidad física de escalar, sino una cantidad física vectorial, como la velocidad, y no un caso unidimensional, sino tridimensional, entonces, por ejemplo, el flujo de un fluido, dentro de un tubo, tenemos por aquí los vectores de velocidad, cada punto, del fluido dentro del tubo, logra un valor del vector de velocidad, y esa variación se da, pues en las tres dimensiones, de manera que yo puedo ver el ejemplo, como está pintado acá, me paro en cualquier punto aleatorio, un punto 1, que tendrá coordenadas, X1, Y1, y Z1, y el valor de la velocidad, vector velocidad será de algún tipo, aquí lo hemos dibujado de esta manera, los vectores de velocidad en el punto 1, y un punto 2, con coordenada, X2, Y2, Z2, el valor de la velocidad será diferente, no lo hemos imaginado de esta manera, la velocidad en el punto 2, si yo aquí quisiera, conocer, el valor de la velocidad en el punto 2, haciendo una analogía con el caso anterior, conocer la función en un punto 2 desconocido, a partir de un punto 1 conocido, ¿quién me daría esa información? Bueno, la cosa es bastante más compleja, porque ya no tengo solamente una derivada, la derivada total, sino que aquí tengo yo, por el contrario, derivadas parciales, ¿no? Por un lado, la velocidad es una cantidad física vectorial, entonces tengo las componentes de la velocidad, componente X de la velocidad, componente Y de la velocidad, y componente Z de la velocidad, que aquí no las he dibujado, para no complicar mucho esta figura, pero si la tratáramos de imitar aquí, sería con la componente X de la velocidad, sería un segmento más o menos en esta dirección, el X profundizar de para allá un poquito, y el Z subir, ¿no? la componente Z de la velocidad, para el caso de 1, y lo mismo aplicaría para el caso de la velocidad en el punto 2, componente X, componente Y, y componente Z. Entonces, tengo cada una de ellas, tengo las tres componentes de la velocidad, BX, BY, y BZ, y cada una de ellas varía, en cada una de las tres direcciones, la componente X de la velocidad, variará cuando yo me mueva en X, cuando me mueva en Y, y cuando me mueva en Z. Entonces, no tengo solamente, una derivada total, sino que tengo, en realidad, nueve derivadas parciales. Son nueve componentes, de algo llamado, el tensor gradiente, de la velocidad, pero miremosla como nueve componentes de la información. ¿Quién tiene la información de cómo varía la velocidad entre un punto y otro? Si yo quiero saber, cómo varía la velocidad entre estos dos puntos, ¿a quién le debo preguntar? Ya no le debo preguntar solamente a una persona, a la derivada total, sino que, la información está repartida en nueve componentes, nueve pedazos de información, las nueve componentes, que están aquí dibujadas. Y, simplemente las organizo de alguna manera. Una forma de organizarla es, tal como está aquí, el vector velocidad, por columnas, y el vector gradiente, por filas. Tendré las nueve componentes, de lo que llamamos el gradiente de la velocidad, que lo puedo poner en esta notación, o lo puedo también poner en esta otra notación. ¿Y qué es una cantidad física tensorial? Lo podemos ver, porque tiene involucradas dos direcciones, de dos cantidades vectoriales, el vector velocidad, y el vector gradiente. Muy bien. Dejamos el video hasta aquí, para no hacerlo más largo. Espero que les haya servido, para, por un lado, perderle miedo, a las ecuaciones, de fenómenos de transporte, saber que, simplemente, muestran la forma, que varía, en el tiempo, y en el espacio, variables físicas, cantidades físicas, importantes, en fenómenos de transporte, que por eso hay que repasar temas, de cálculo vectorial y álgebra lineal, y también, debido a ello, aparecen ciertas cantidades físicas, un poco más complejas, como son las tensoriales, pero también vimos, que no son, pues tampoco nada del otro mundo, simplemente son más complejas, que la escalar y la vectorial, se van agregando más direcciones, para que la cantidad física, que definieran, eso es todo, y también vimos, un poco de notación, diferentes notaciones, tensoriales, que a veces suelen generar confusión, pero, vimos que básicamente, es algo que hace, para escribir, en forma más compacta, escribir más compacto algo, pero que yo tenga entendido eso, pues tampoco me debería dejar, dejarme confundir, por las diferentes notaciones, tensoriales, bueno, dejamos este video hasta acá, y nos vemos entonces, en la próxima clase.